Hola, amigas y amigos, pues nuevamente nos encontramos en Oaxaca y su realidad y mucho más. Mi nombre es Sara Vargas y como todos los martes estamos de manteles largos, muy emocionada el día de hoy porque nos encontramos desde el hermoso San Felipe del Agua, una agencia que se encuentra al norte de la ciudad de Oaxaca, en nuestro hermoso estado de Oaxaca obviamente, y pues nos encontramos con la figura de Marta León, que es una cocinera tradicional nativa de San Felipe del Agua, pero además una mujer de esas mujeres emblemáticas de la comunidad trabajadora, que también del Comité del Agua, de estas mujeres que cuidan todavía su naturaleza, su cerro y su comunidad, y hoy nos dio el cobijo en Tiojojo, en el comedor Tiojojo. Bienvenida, señora Marta, gracias por darnos esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por tomarme en cuenta y son bienvenidos acá de su casa, cuando guste, estamos orgullosos, estoy de recibirlos acá en su casa. Pues, la señora Marta, del tiempo que yo la conozco, que ya son algunos años que tuve la fortuna de conocerla, fue precisamente porque su comunidad, su autoridad, la reconoce como una de las cocineras tradicionales, y eso es lo importante. Nos trajeron a comedor Tiojojo porque ella participó dentro del concurso Dona Jimole Calavera y Corazón, que se realiza cada año por una servidora, y pues, ¿qué creen? Como tenía que ser, fue uno de los primeros lugares, y fue impresionante porque estábamos en pleno tema de la pandemia, pero ellas, porque fue ella y varias concursantes de muchas de las pequeños grupos de acá de la capital que están radicados de sus comunidades, y pues, todas con un gran talento en el mole, pero la señora Marta llegó, tendió todo su espacio, puso el famosísimo cariñito, que son los siete licores, puso su mole, que es preparado de varios días, hecho al metate, puso pan, que también lo realiza, porque es panadera también, y puso su imagen de San Felipe Apóstol, como se acostumbra, y el día de hoy sí la ven tan guapa como siempre, pero hoy trae uno de los trajes de gala de acá, de San Felipe del Agua, que muchos no saben que la comunidad tiene este traje hermoso, y pues, en este programa estamos dándole la visibilidad a las verdaderas cocineras, pero hablando de lo que es realmente importante de estos tiempos. Y señora Marta, usted ha tenido toda una trayectoria en la cocina, ¿no? Usted y muchas mujeres todavía de San Felipe, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que todas ustedes se respetan, se admiran y se respetan, no hay una rivalidad entre las cocineras de esta comunidad. Así es, yo tengo la dicha y el placer de pertenecer a una familia de cocineras tradicionales. Este, acá en San Felipe del Agua hay una cocinera muy reconocida, que es una tía abuela mía, que tuve la dicha de concursar con ella. Este, nuestra cocina tradicional viene de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Mi abuela fue cocinera, este, la mamá de mi abuelo fue cocinera, mi madre fue cocinera, y nos, este, han transmitido su receta original, porque el mole que yo hago es de la receta familiar. Entonces, este, nosotros conservamos todavía esa receta. Nosotros, para ser cocineras tradicionales, tenemos que, muchos años, que, que venir, este, trabajando esto. Tenemos que empezar desde muy pequeños, desde niña empieza una cocinera tradicional. Cocina, este, tradicional no es nomás de, vas a estudiarlo, no. La palabra lo dice, tradicional, porque son nuestras costumbres, es un legado que nuestra familia nos, nos los transmite, es con esa, este, esencia, con el amor que se hacen las cosas, y cómo lo proyectamos a la hora de cocinar. Dentro de este programa hemos tocado varios temas con otras compañeras cocineras tradicionales. En muchas comunidades no se les da el valor a la mujer que se aplica la cocina, ¿no? Esperamos, tal vez, que en algún organismo de gobierno venga a decirles que son cocineras, pero su comunidad las reconoce, desde toda una trayectoria familiar, ¿no? Como usted dice, viene de una familia de cocineras. Estamos hablando de varias generaciones, de un conocimiento ancestral y de un conocimiento de cocina que supera, ¿no? Pero además de eso, si hablamos dentro de la comunidad de San Felipe del Agua, usted decía, el aprendizaje de las otras cocineras ya mayores, que también ese día del concurso le tocó con una de sus maestras, digamos, estar concursando, ¿no? Entonces, es complicado, pero a la vez es muy satisfactorio, porque quiere decir que sí podemos trabajar entre mujeres y nos reconocemos entre mujeres. Efectivamente. A mí me han comentado mucho que porque yo no soy celosa con mis recetas. Yo no soy celosa con mis recetas porque es lo que me han inculcado a mí, que deje yo raíces, no que yo las arranque. Eso es la tradición. Eso es ser una cocinera tradicional. Seguir y enseñándole además a más gente. Y si pudiera uno enseñarle, pues, a la misma familia para que vaya creciendo esta herencia cultural y tradicional que tenemos, sería mucho más bonito. Entonces, yo le comentaba, mi tía abuela todavía vive y este, es una, un poquito de, de su conocimiento también me, me ha enseñado parte de su, su receta ella. Entonces, ahorita la receta que tengo viene de, de nuestros antepasados, pero también uno le va poniendo de su, su granito de arena. ¿Por qué? Porque ahorita como va la, la situación, va la evolución, hay muchas cosas que ya dicen, no, ¿para qué? O esto, para qué. No, pero uno tiene que, que rescatar toda la tradición, toda la receta original de nuestros moles, de nuestras comidas felipeñas. Así es, San Felipe del Agua tiene una tradición también muy fuerte en cuestión de mayordomías, en cuestión de fiestas patronales y también su mole es inclusive distinto, por ejemplo, al de la agencia ONAJI, que también ellos tienen mucha tradición al respecto, y este San Luis Beltrán, que también son de las, estas comunidades que se hicieron por medio de una, de una hacienda, ¿no? Tienen tanta tradición, son tres comunidades que tal vez nada más un arrollito las divide, pero son tan distintas a nivel gastronómico porque San Felipe tiene sus propias costumbres y su propia gastronomía, ¿no? Por eso el mole inclusive de usted, de usted, es distinto al de las otras compañeras de acá de la comunidad. Efectivamente, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo hago mi mole, cuando va a ser un mole especial, podemos decirle, este, que queremos, o nos encargan un mole tradicional, lo hacemos en metate, con caldo de gallina criolla y guajolote, eso es lo que le da un toque diferente. Nosotros procuramos tener cultivos orgánicos, ¿por qué? Porque eso resalta el sabor a toda nuestra comida casera, ser mayora, es hacer comida casera, y mayora tradicional, es porque tenemos la comida casera de tradición de nuestra, nuestros antepasados, de nuestros ancestros, es algo que nosotros le ofrecemos al, al público, al, al que guste conocerlo, degustarlo, nosotros lo hacemos con mucho cariño para toda la, a todos los comensales. En este programa también hemos hablado con otras compañeras del tema de la dignidad, que nos debe dar la comunidad, pero sobre todo el reconocimiento. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con comunidades que termina, por ejemplo, una cocinera fallece y no es recordada, no se le da ni siquiera el reconocimiento por parte de sus autoridades, de poner siquiera un listón de todo el trabajo que hizo a favor de la comunidad, ¿no? Días en una mayordomía, trabajando, algunas veces con, con un poco de ayuda económica, otras veces no, otras veces lo hacen por medio de trueque, que le dan algo para su casa, como decía, el jabón para que lave, dice muchas compañeras, y el tema de que fallezcan, se pierda la receta y aún así, este, se le diga, ah, pues, fue la cocinera, pero pase desapercibido tanto trabajo. Lamentablemente es muy triste y muy doloroso que, que muchas veces no le dan esa importancia y como yo recalco ahorita, muchos dicen, ¿por qué tú no eres egoísta con tu receta? Nosotros, se morirá la persona, pero su, su descendencia sigue y hay que dejarla, hay que, que, que compartir nuestra receta. Nosotros el pasado 8 de, de septiembre tuvimos el gran honor que nos, nos, este, pidieran, que hiciéramos el mole, entonces yo me atreví a decirle, ¿saben qué? Venga, es un comité acá en el barrio, se llama el barrio La Chigulera, es un comité, le digo, no vengan. Y dice, pero no te vas a enojar, no, le digo, van a venirme a apoyar, ayudar y aparte de eso, van a aprender, porque muchas saben hacer a lo mejor el mole, pero no, este, no específicamente como los, los pasos, precisamente. Entonces, este, acá le di paso a paso y vieron cómo se hace el mole. Entonces, dice, es un honor para uno como cocinero y el día de mañana que uno llegue a faltar, que dijera, gracias a fulanita, yo aprendí o, este, ya mi mole ya fue diferente porque le faltaba esto, le faltaba aquello, y gracias a ella aprendí de su cocina, gracias a ella por aportarle a la población, a la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los seres humanos, debemos aportarle a nuestra comunidad, dar un poquito de lo poco que son los dones que Dios nos ha regalado. Y, por ejemplo, acá en la cocina, yo siempre he dicho que es un gran don que me haya regalado el ser cocinera. Y yo todavía hace algunos años yo no me la creía, yo no me la creía, yo decía, no, pues sí, soy cocinera. Y me decían en los pocos trabajos que, los pocos trabajos que he tenido, este, mayora, mayora. Y entonces yo dije, ya, llevo, ya voy para 43 años en la cocina y yo creo que ya me lo merecí, ya, ya, ya me lo gané. Y entonces muchos me felicitan, tanto hay felicitaciones como críticas y yo se los agradezco, que cuando haya una crítica me lo hagan saber para perfeccionar en lo que yo esté mal. Y con mucho cariño, con mucho amor, yo siempre he recalcado, el que guste aprender algo, las puertas de esta casa están abiertas para todas las mujeres, toda la gente que quiera aprender algo. Yo no soy egoísta y para que el día de mañana es como dice usted, aunque sea me recuerde, diga, la cocinera, gracias a ella, estoy donde estoy. Y acá yo le agradezco a las autoridades de San Felipe y al señor Carlos Rojas, que ya hubo un reconocimiento a mi tía abuela en vida. Ella todavía vive, mi tía abuela María Zárate, que es mi tía abuela con orgullo, se los digo. Y ella tuvo su primer reconocimiento a nivel de mi población, que se lo otorgó el señor Carlos Rojas. Y para mí es un gusto y un honor ser descendiente de ellos. Y entonces ella es su prima hermana de mi abuelo materno. Son primos, son primos hermanos. Entonces, gracias a Dios, cuando llegamos del concurso me dice, mi hija, qué orgullosa estoy de ti, échale ganas. Y es una señora de 97 años, pero un roble. Y me da gusto que le hayan dado su reconocimiento en vida. Y ha sido, perdón, ha sido la cocinera de todas las mayordomías. Y de dos poblaciones, que es San Felipe del Agua y Donají. Entonces, o sea, a mí me da un gran orgullo ser parte de ese tipo de cocineras tradicionales que traen la cocina en la sangre. Es un gran orgullo conocerlas, porque a nosotros nos tocó recorrer su casa, estar con ellas, ver cómo ofrecen el mole, como se acostumbra acá. Y qué importancia, el tema del reconocimiento. Este programa, en eso hablamos. La verdadera gastronomía se encuentra en las comunidades. Porque usted ha estado también en el sector restaurantero. Ha convivido con muchos restaurantes. No les vamos a decir las marcas porque vamos a regalarles publicidad. Pero ha convivido y ha enseñado a muchos restauranteros. De acá de Oaxaca, ¿no? Y usted sabe que hay un equilibrio entre la cocina que preparan nuestros amigos los chefs, que tienen un cierto estudio, y la cocina tradicional. Porque son cocinas muy distintas. Se cocina, sí cierto, desde el corazón y desde el alma. Pero acá, como lo dijeron ustedes, cada vez que ustedes cocinan, es hacer esta oración hacia sus ancestras y hacia las mujeres que les han enseñado y les han dedicado. Todo este trabajo únicamente se puede percibir en las comunidades, únicamente se puede percibir de la mano de las cocineras tradicionales. Porque así pasemos un guiso de la señora Marta León, acá en el centro gastronómico, ahí no va a aparecer su sazón como es que vengan a Tiojojo. Definitivamente, eso es lo que nosotros decimos. Podemos tener y trasladar el mole de Oaxaca, pero no quiere decir que ahí esté Oaxaca. Y a las personas que nos van a visitar, siempre se les dice, visiten Oaxaca con cariño, con respeto, porque somos una tierra ancestral de tradiciones, que para nosotros nuestras tradiciones es nuestra religión. Es la forma en la que uno hace cocina, una forma respetuosa. Los rituales, lo que usted decía, el preparar el caldo de gallina, el preparar el caldo con el guajolote, el tema del tostado del chile. Desde el momento en que su mente empieza a trabajar, es conectar su alma con sus ancestras. Por eso sí es muy importante. Y nosotros lo hemos dicho, porque muchas cocineras han fallecido sin ser reconocidas. En muchas poblaciones, las cocineras son las mujeres que fallecen en una situación económica muy deplorable. Son mujeres que a veces toda su vida estuvieron en una cocina de carbón, de humo, se dañaron los pulmones y no hubo una autoridad que les diera un poquito de dignidad al arte de cocinar. Por eso es que nosotros levantamos la voz y decimos, esto es Oaxaca, estas son las cocineras tradicionales. Porque no van peleados, la cocina de los amigos chef con la de ustedes. Así es. En efecto, no están peleados, ni nunca lo estarán, porque la cocinera es el respaldo del chef. Es el empuje del chef. ¿Por qué? Porque es el respaldo. La cocina tradicional es un rito. Desde la hora que empieza, en nombre de Dios, lo primerito que dice, que todo salga bien. Y yo les compartí apenas a las personas que me estuvieron apoyando, apenas estén este mes, y les decía, todo hágalo en nombre de Dios. Y no estén discutiendo, ¿no? Es, la cocina es algo muy bonito, pero muy celoso. Entonces, hay que estar contentos y estarle, con el entusiasmo, pues, estar guisando, y si lo vamos a hacer, pues, en forma gratuita, con mucho más razón. ¿Por qué? Porque nosotros, como cocineras tradicionales, no vamos para que nos paguen, cuando nos piden el favor. Simplemente con un gracias de todo corazón, nosotros nos damos por bien servidas. ¿Por qué? El pasado, la pasada festividad, me dicen, te vas a enfermar, no me voy a enfermar. Estuvimos bajo la lluvia, sirviendo la comida, estando caliente todo el tiempo, y estuvimos bajo la lluvia, que escurría abajo de nuestros pies, el lodo, todo estaba allí. Pero nosotros lo hicimos con tanto gusto, con tanto orgullo, y con la voluntad de Dios, y con ese ritual que hacemos a la hora de empezar a cocinar, y que todo, desde el inicio hasta que acaba, que todo termine bien, y gracias a Dios termina bien, porque lo hace uno con mucho gusto. Yo le comentaba la vez pasada, que anteriormente, se han ido perdiendo costumbres. Anteriormente, les daban a las cocineras su canasto, con su jabón, su despensa, para que se alimentaran, porque irse a una mayordomía no es de un día, son más de ocho días estar allí. Empieza la limpiada de chile, de ajo, de ajojolí, y estar lavando, y estar, es un ritual, un ritual tremendo el que se hace. Entonces nosotros, sí, es lamentable que muchas cocineras no sean reconocidas, y que no sean recordadas. Es, es algo muy, muy triste, muy lamentable. Resulta que a veces, este, a veces, dice, no, es que el chef es más que tú. No, hay tres tipos de chef. Entonces, pero ellos lo estudian para hacer eso, para ser chef. Entonces, nosotros no estudiamos para ser cocineras. Nosotros vamos aprendiendo al paso del tiempo. Y vamos agarrando un poquito de acá, de allá, y de vez en cuando hacemos nuestros experimentos, decimos. ¿Por qué? ¿Por qué experimentos? Porque dice uno, ah, yo a tal comida le eché esto. Ah, pues voy a ver, vamos a hacer otro tipo de guisado. Como no tengo esto, pues vamos a, y ahí vamos haciendo nuestras propias recetas. Entonces, nosotros nunca vamos a compararnos con un chef. Nunca. Porque nosotros no tenemos el conocimiento ni los años de estudio. Pero nosotros tenemos la experiencia y nuestra herencia. O sea, nuestros secretos. Entonces, esa parte, lo literal, con lo físico. Es muy diferente. Por eso nunca pueden comparar a una cocinera tradicional. Más si es tradicional. Más si es tradicional. ¿Por qué? Porque viene con la experiencia de los ancestros, de una receta ya que cuántas generaciones viene. Yo le cuento que viene de mis abuelas, de mis bisabuelas, de mi mamá, de mis tías. Y ahora soy yo. Yo vengo siendo como la quinta, que me han contado. Pero atrás de eso, cuántas son. Toda una generación. O sea, es una herencia muy, muy extensa. Entonces, nosotros lo poco que tenemos, lo damos con corazón. Y cuando nos toca trabajar con los chefs, con mucho gusto le comparto mis recetas. Y me decían, Martita, ¿por qué a mí no me sale como te salió a ti? Y yo lo hice tal como tú lo hiciste. Yo lo vi, tú no escondiste nada. Es que allí va el corazón y con las ganas que uno le echa. Y la mano, ¿no me pueden cortar la mano para que se lo hagan y salgan igual? No, afortunadamente mandamos mole en el mes de julio a Estados Unidos. Apenas mandamos a Canadá pan, pan de yema. Entonces, tengo el gusto, la satisfacción, que no nomás acá en Oaxaca se queda el producto. Ya es nacional e internacional. Cada año mandamos a México, mandamos a Nayarit, a Sonora. Hemos mandado nuestro pan, nuestro mole. Entonces, tenemos clientes que se han ido a Monterrey, a Durango, y se llevan de nuestro mole y nuestro pan. Porque nos dicen, y es satisfactorio cuando me escribe, te extraño, extraño tu lugar, tu sazón, tu comida, tus pláticas. Porque yo a mi gente le hablo de mi cerro, yo digo mí, se oye egoísta, pero, o sea, es una parte de mí. Entonces, todo lo que es para la comunidad, para mi comunidad, con mucho gusto y orgullo, pues lo hacemos a la comunidad. Y somos orgullosamente de ser, de ser felipeñas. Yo soy felipeña y me siento muy orgullosa de ser bendecida, haber nacido en San Felipe del Agua, un pueblo de usos y costumbres y tradición. Así es, pues, yo creo que las personas que nos van a estar viendo en este programa, no se esperan, no se esperaban. ¿Quién es Marta León? Realmente, desde el tiempo que yo la conozco, es un ejemplo, es una mujer admirable. Es esa esencia que, acá mi productor no me va a dejar mentir, porque yo le decía a él cuando hablaba de este programa, yo le decía, es que las cocineras tradicionales son el corazón latente de Oaxaca. Y desgraciadamente, ahorita estamos viviendo una ola en la cual se pisotea sus tradiciones, se lucra con sus recetas, se invisibiliza su trabajo, se seleccionan, tú sí, tú no, cuando nosotros en Oaxaca, cada casa es una cocina tradicional, porque es la dignidad de las mujeres de nuestra familia. Por eso, siempre les hacemos esta recomendación, vayan a las comunidades, busquen a las verdaderas cocineras, porque ellas son las mujeres que traen el corazón de Oaxaca, ¿sí? Aunque, como usted lo dice, y tenemos muchos amigos que tienen restaurantes y chef, pero son distintas las cocinas. Las cocineras tradicionales decían que es nada más lo que mide la mano, lo que la mano dice, ¿no? Yo le decía a otra compañera de otra comunidad, usted hasta dormida puede hacer empanadas, porque ustedes ya traen el conocimiento de tantas generaciones. Bueno, lo traen genéticamente, ¿no? Porque solamente una mujer que trae esa riqueza ancestral puede estar tantas horas en una cocina y disfrutarlo, porque la cocina es muy pesada, ¿no? Y acá hablábamos de la cocina de humo, ¿no? Pero sí les hago la recomendación a las personas que nos ven, visiten San Felipe del Agua. Estamos al norte de la capital, a 15 minutos del centro de Oaxaca. O sea, totalmente a topar con el cerro, decía la señora Marta, que es un cerro precioso de San Felipe del Agua, una reserva natural, que todavía es uno de los pulmones que sostiene la ciudad de Oaxaca, precioso, con todavía ojos de agua, que también eso ayuda mucho a la vegetación y a nuestro oxígeno. Y Comedor Piojojo se encuentra justamente en el Libramiento Norte, ¿no? Para que la puedan contactar, ¿no? También ahí tenemos las redes sociales, ¿no? Algún número en el cual les puedan hablar para hacer una reservación para cumpleañitos, bueno, o simplemente para venir a disfrutar Oaxaca. Sí, este, en la página de Facebook tenemos los números de teléfono para reservaciones. Este, tenemos sorpresa, este, que a partir del mes de enero ya empezamos a laborar los domingos porque me lo han pedido. Entonces, este, dijeran por ahí, ya me voy a, ya me voy a alejar un poco de la, de los servicios para poder atender a nuestra clientela. Este, ya a partir de enero ya vamos a estar trabajando los domingos acá en su casa y, este, nos esperamos con los brazos abiertos. Es, es Libramiento Norte, con esquina privada, Loma Bonita, sin número. Los teléfonos donde nos pueden contactar es el 951-520-0128 y el 951-123-76-20. Es Comedor Tío Jojo, así lo encuentran en la página de Facebook. Y, este, pues los esperamos con los brazos abiertos. Espero no, este, pues yo creo que no se van a desilusionar porque, gracias a Dios. Para el próximo mes de octubre, el 29 de octubre, tendremos un curso de, de pan de yema para unos extranjeros, que ya también es una tradición que se ha hecho a un famoso hotel de acá de la ciudad de Oaxaca, que son los que los contacta y nos los traen al curso, traen al curso a los extranjeros y acá los recibimos con los brazos abiertos. Y esperemos ya empiecen a reunir, a reunir, a reunir, a reunir las, este, los jardines de niños por el tema de la pandemia. Se suspendieron los cursos a los niños de pan de yema, el mole, porque acá también a los niños de jardín de niño, ahora sí se les, se les da ese tipo de curso. Para que aprendan a elaborar el pan de yema y el mole tradicional. Padrísimo. Y de la mano de la cocinera tradicional. Y bueno, Dios ojo, es una magia en la gastronomía. Hoy nos tocó ver, y ahorita nos va a tocar degustar, un hermoso pozole precioso, que además está chulísimo. No podía faltar con el agua natural, las tostaditas horneadas de comal, el mezcalito, su sal de chile, su condimento para el pozole. Y bueno, cada día hay en la página, está el menú, este, acá, no sabes, o sea, las salsas, los frijolitos con pata, el molito, el estofado de Oaxaca, no se lo deben perder. Mañana y. Mañana y estofado. Y pues bueno, son bienvenidos en Tiojojo, y pues algún mensaje para cerrar esta transmisión. Pues, para todos los que nos ven, conozcan nuestra cocina tradicional, y cada vez que vean una cocinera descalza, piznada, que no les dé asco, porque no saben la riqueza que es esa persona. Es la tradición, es nuestra cocina de humo. Nosotros todavía laboramos con, todas las cocineras tradicionales buscan lo orgánico, lo natural. No usamos procesados, sino lo natural y lo orgánico. Acá tenemos, en la casa de ustedes, se siembra el tomate, el chile, tenemos nuestras hierbas, este, que ocupamos para nuestra comida, la tenemos acá, porque de la planta a la olla. Todo debe de ser fresco, y lavado, desinfectado, cuidadosamente. Tenemos esa recomendación, que cuiden a las cocineras tradicionales. Ya quedan muy pocas. No somos muchas, somos pocas en realidad. Y compartamos las recetas, nuestra tradición para que no muera. Usos y costumbres es un legado valiosísimo, valioso para todas nuestras generaciones futuras. Y no dejemos de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra agua, porque ya cada día se nos está acabando. Se están acabando los pulmones de la ciudad de Oaxaca, son muy pocos también. Entonces, sembremos nuestras hortalizas para poder seguir comiendo sanamente, y de esa manera, cuidar un poco el medio ambiente. Gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos que nos recibieron en sus casas, en estos espacios. El día de hoy, estamos terminando otra de las cápsulas de Oaxaca en su realidad, y mucho más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.